Empezaron a prepararme enseguida mi partida. Europa, sin siquiera preguntarme y cuando quise levantar la voz para protestar, me mandaron a callar. Pero lo que más me dolió, y sé que por desgracia siempre llevaré con un triste recuerdo en mi alma, fue cuando me obligaron a separarme de Rocky, mi primera mascota. Un cachorrito abandonado de una tarde al andar, haciendo unas compras en el centro del pueblo junto a George, me acordé y alimenté, y que después en agradecimiento me siguió. Lo adopté y fue un secreto que mi amigo, el asistente y el resto del equipo de seguridad supo guardarme, con probabilidad al sentir también lástima de mi persona por ser un muchacho tan solitario, un prisionero en su propia casa. Tuve que entregar a Rocky a la familia del jardinero por no tener a nadie que se hiciera cargo suyo en la mansión. Debido a órdenes de la tía Elroy, a quien no le agradaban mis perros, los niños del señor Whitman me prometieron cuidarlo. Sin embargo, se me hizo muy difícil separarme de mi fiel compañero, y mientras juntaba mi cabeza a la suya haciéndole a Dios, me juré a mí mismo jamás volver a encariñarme, ni querer a nadie, porque intuía que siempre saldría lastimado al perderlo. Como había sucedido primero con mis padres y también con Rosemarie, al parecer la felicidad no era una dicha a la que todos podían acceder, y yo era uno de ellos, infortunados. Yo no quería amar a nadie más en la vida. Estaba muy convencido de ello. Me revestí desde ese día de una coraza de coraje para hacer frente a lo que viniera con un carácter flemático. Con sangre fría, donde ya nada pusiera en realidad emocionarme para no tener que sufrir después, e iba por buen camino, podía decirse que hasta había conseguido tolerar las ordenanzas de mi tía, y ella notaba asombrada ese cambio, profiriendo mi empatía e indiferencia a una actitud de rebeldía. Yo mismo estaba llegando a un punto en que ya no me reconocía de puro actuar con toda mi fuerza de voluntad. Hasta esa tarde en que me escapé de una incómoda fiesta familiar, la cual constituiría mi última actuación en público en muchos años, un día antes de partir a Inglaterra, y la encontré. En aquella ocasión aproveché un descuido de mi tutora y del buen George, que desde ese día pasaba formalmente a trabajar para mí, a cuidarme y supervisar de mi educación en Londres, para huir al bosque a disfrutar por última vez de todos aquellos hermosos paisajes que me habían visto crecer, y de donde reposarían gran parte de mis memorias. Recuerdo que me acosté en el pasto de un claro, llenando mis pulmones de aire fresco para observar las formas de las altas nubes, las cuales había aprendido a clasificar, según su tamaño y densidad en clases de ciencias naturales. También me enfoqué en admirar el vuelo de las aves libres y lejanas, y deseé convertirme en una e irme lejos, muy lejos de todos los que me conocieran. Y con ese pensamiento, llenándome el alma, armándome de valor en una repentina decisión, me levanté y comencé a caminar alejándome de la mansión. No puede decir cuánto anduve o por qué, en qué sendero, solo que en algún momento dejé atrás la vasta propiedad Andri del Litgut, y me adentré en los territorios de Linoise, llegando, podría decirse, una hora, después a un sector lleno de verdes colinas, desde donde pude divisar al subir una de ellas, una modesta casona de donde provenía un olor a galletas y a vainilla, y a la salida de la cual jugaban varios niños, riendo felices. Me sentí contento de poder ser partícipe, aunque fuera de lejos, de una imagen así, y los contemplé durante un buen rato, sentándome en el pasto a descansar en soledad, hasta que mi estómago gruñó y decidí acercarme a solicitar algo de comida, puesto que mi escape recién empezaba, y el viaje sería algo... largo. Si quería llegar a la estación del tren al anochecer, más adelante al alcanzar la ciudad vendría mi gaita, que llevaba conmigo un regalo de mi padre, para poder comprar un boleto hacia una nueva vida. Florida parecía ser un buen lugar. La familia de mi nana vivía allí, y yo conocía su dirección. Quizás podrían darme posada hasta que yo pudiese conseguir un trabajo e independizarme, porque si algo había aprendido del estudio con mis rígidos maestros, era una forma innata de planificar el futuro. Empecé a descender así a la colina, volviendo a entonar la gaita, instrumento musical que había aprendido a tocar gracias a mi progenitor, en un agradecimiento para él, y en su memoria, más a medio camino largo, me distrajo. Escuché el llanto de una niña, una niña pequeña, en contraste con la alegría que reinaba en el lugar, y decidí acercarme al sitio de donde provenía para investigar, sin dejar de tocar para amenizar un poco el ánimo de esa almita desdichada, y fue entonces que la vi. Era una niña linda, rubia de coletas, con la cara llena de adorables pecas, y los ojos verdes esmeraldas cristalinos que me recordaron de inmediato a los de la hermana Rosemarie, mi hermana. Me inspiró ternura, con tan solo mirarla, y cuando aquella inocente criatura clavó su vista en mí, algo extraño me sucedió. Me quedé embelezado. Era la niña más bonita que había visto en mi vida, a pesar de ser tan pequeña. No recuerdo bien lo que me dijo, pero me observó con curiosidad, y en un instante después sonrió, haciéndome reír con ton... Me reí como un tonto. A la vez, me sobrevino entonces un sentimiento de que ese momento ya lo había vivido antes. Una sensación de bienestar extraña, y me asombré de estar escuchando de nuevo mi propia risa, y sintiendo una ternura que me atravesaba el alma, habiéndome obligado a ya no concebir ninguna de las dos cosas. La pequeña hada y yo conversamos durante unos pocos minutos, en los cuales ella se encargó de averiguar si yo no provenía del espacio, y yo me encargué de recordarle que lucía más hermosa al sonreír, que me hubiese encantado continuar a su lado platicando, junto a su espíritu encandoroso, que me hacía creer que no todo estaba perdido. De no ser porque vi a George acercándose del otro lado de la colina junto a alguno de los guardaespaldas después de haberme descubierto, tuve que alejarme de la pequeña, sin siquiera tener tiempo de despedirme. Después se debía una explicación inmediata a mi tutor. No obstante, volteé a mirar atrás mientras me iba, descendiendo del otro lado de la colina, para ver si la veía a ella en la cima, mas no asomó. Pero aún así una voz dentro de mi corazón me dijo que un día la volvería a ver.